Hola, hola. Decoraciones Leti, a sus órdenes. Decoraciones Leti. Así quedó, así quedó. El tema de hoy es un baby shower. Aquí lo pueden ver. Saludos a todos los que me siguen. Saludos chicas y chicos. Aquellos jovencitas, jovencitos. Bueno, pues este es un tema que se usa mucho en los baby showers. Así es que... Espero les haya gustado. Ayúdenme a compartir, regálenme un like si les pareció divino. Bueno chicas, para la próxima estaré aquí nuevamente compartiéndoles una vez más decoraciones Leti. ¡Suscríbete al canal!